Música Brigami Bogotá es un grupo de amigos que por afinidad nos encontramos en la vida y logramos conformarnos en un grupo de personas que nos enseñamos mutuamente y avanzamos mutuamente en el conocimiento y el aprendizaje del origami Hoy quiero enseñar una caja muy sencilla y siguiendo el lineamiento de lo práctico que debe resultar en un momento dado el origami es una caja que sirve para almacenar alimentos para almacenar algún tipo de cosas útiles dentro de la casa y para este proyecto de nuestra caja los materiales son Muy bien este papel como ustedes pueden ver es doble faz y para ello es útil o es muy útil que el papel doble faz nos permita nos permita elegir como queremos que nuestro proyecto resulte en este caso yo quiero que mi proyecto quede por fuera nuestra canastica nuestro recipiente quede por fuera de color rojo entonces vamos a tomar las mitades tomemos las mitades seamos muy precisos seamos muy precisos en el doblez y tengo la seguridad que una vez que hemos doblado con precisión y con exactitud nuestra figura nos va a resultar muchísimo más preciosa atención ustedes han visto que las mitades del papel el color verde ha quedado por dentro el color rojo que es el color que queremos por fuera de nuestro recipiente ha quedado por fuera ahora vamos a tomar las diagonales del papel con precisión vamos a tomar las dos diagonales buscando siempre la exactitud la precisión en el doblez una diagonal y la otra diagonal dejando nuestro color rojo por dentro para las personas que saben origami esta es la famosa ruta o rutina para llegar a lo que llamamos figuras básicas las figuras básicas parten de estos cuatro dobleces y en el caso de nuestra figura vamos a buscar la forma de cerrar dejando por fuera el color rojo esta es lo que llamamos la base preliminar miren ustedes como hemos logrado cerrar nuestro papel de manera que nos queden cuatro puntas el inverso de esta figura quiero aprovechar para indicarles que es una base ustedes vieron como se ha levantado el papel es una base que nos da pie a otra serie de figuras que lo llamamos la base bomba de agua esta es la base bomba de agua tiene su inversa la inversa es la base preliminar muy bien entonces teniendo nuestra figura plana completamente doblada y verificando los dobleces vamos a traer la primera hoja primera capa y ojo la vamos a traer esta punta la vamos a traer hasta la parte inferior y atención vamos a solamente marcar donde queda el centro de esa distancia atención no vamos a hacer el doblez en su extensión total sino vamos a marcar en el centro muy bien a partir de este momento vamos a traer la el ángulo recto de la derecha lo vamos a traer y no lo vamos a llevar exactamente hasta esa línea que acabamos de hacer sino que lo vamos a llevar un poquito más arriba un poco más arriba calcule usted un centímetro centímetro y medio es muy a criterio suyo por ahí afirme y marque el otro lado le vamos a hacer exactamente lo mismo lo vamos a llevar un poquito por encima atención un poco por encima de la marca que acabamos de hacer y nos debe quedar un triángulo que debe ser perfectamente simétrico miren ustedes quiero no lo hagan ustedes lo voy a detallar yo quiero que ustedes encuentren una marca debe quedar exactamente en ese punto al lado al otro lado le vamos rotamos nuestro papel y hacemos exactamente lo mismo podemos tomar la medida de la mitad buscamos señalamos cuál es cuál es la la mitad de esa de esa diagonal y doblamos llevamos la punta de la derecha hasta el eje central y nos podemos ayudar a guiarnos por el doblez anterior lo mismo podemos hacer al otro lado y vamos a que se encuentren las dos puntas de tal manera que quede perfectamente igual fíjense ustedes muy bien atención vamos a levantar esta aleta que acabamos de formar vamos a buscar ese bolsillo que hay por dentro de ella vamos a abrirlo aplanamos y hacemos que este borde coincida perfectamente con la línea central debe coincidir perfectamente y por allí aplanamos como ustedes se dieron cuenta hemos formado aquí un triángulo rojo un triángulo verde que aparece hacemos lo mismo en el otro lado aplanamos y marcamos muy bien consejo que este borde esta línea que ha marcado nuestro doblez de continuidad con el borde del papel damos la vuelta y hacemos exactamente el mismo procedimiento aplanando y buscando que coincidan las líneas como ya lo hemos descrito muy bien muy bien ya nuestra caja está tomando forma como si esto fuera un cuaderno vamos a pasar la hoja y esta aleta que se complementa con el otro lado simple y llanamente la vamos a doblar hacia este lado hacia esta cara del papel lo mismo hacemos con la otra damos la vuelta a nuestro cuaderno pasamos la hoja y en esta cara que está completamente roja sobre este borde vamos a invertir el doblez y vamos a marcar muy bien de la misma manera al otro lado marquemos muy bien nuestros dobleces afirmemos muy bien el papel quiero llamar la atención aquí en este ángulo en estos ángulos para que de ángulo a ángulo voy a permitirme señalar aquí de ángulo a ángulo vamos a hacer un doblez con la idea de quebrar muy bien el papel para generar el fondo de nuestro recipiente esto lo hacemos para un lado y posteriormente buscando que el papel nos ayude lo hacemos para el otro lado la idea es que el papel quede completamente quebrado y ya lo último que vamos a hacer es estas aletas que estoy levantando las vamos a bajar de tal manera que nos dé la distancia que el papel permita hay un punto en donde el papel da y hasta ahí nosotros volteamos desdoblamos y la punta superior la traemos a la base y volvemos a doblar vamos a repetir este procedimiento en las otras cuatro aletas ya lo ven es muy sencillo no debemos exceder la fuerza sino el papel nos indica hasta donde puede llegar porque podríamos rasgar el papel y dañar el proyecto la punta la bajamos hasta la base en esta línea que acabamos de formar marcamos muy bien y como si fuera un cuaderno giramos nuestro papel y hacemos exactamente el mismo procedimiento para bajar la aleta y formar la aleta de nuestro caja nos queda solamente una vamos a buscarla bajamos desdoblamos llevamos la punta hasta la base marcamos muy bien y no nos queda sino abrir nuestra caja moldeando la base buscando que esta base quede completamente plana podemos abrirle un poco las aletas para darle un poco más de perfil artístico a nuestro proyecto y creo que hemos logrado un recipiente con muy buenas características con muy buena capacidad sugiero llenarlo de palomitas de maíz para poder proceder podemos proceder a descansar y a a ver un partido de fútbol acompañados por una buena cantidad de palomitas de maíz muchas gracias espero que este proyecto haya sido de su interés espero que hagan muchas cajas de estas para que para que esto se convierta un poquito en heredad y lo podamos transmitir a nuestras siguientes generaciones y perdure por siempre el origami agradecemos mucho especialmente a a a la persona que nos facilita estos innumerables papeles que es Parra hermanos impresores que es ustedes encontrarán los detalles de ellos allí desde aquí a darle las gracias especiales a don Felipe Parra la persona que siempre escucha a los origamistas y nos ayuda muchísimo en la resolución de todos los proyectos es la persona que nos asesora nos produce un papel de muy buena calidad y que está en la mayoría de los proyectos de origami que nosotros logramos hacer los colombianos por lo menos sé que también por fuera del país está el papel de Parra hermanos impresores les agradezco mucho por su atención y sigamos plegando muchas gracias